Bueno, pues voy a ver si cumplo alguna expectativa. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho la organización, especialmente a Joan Galeano, con el que tiene más contacto y con Gloria. Siempre es un placer venir a Cataluña y a Barcelona. Así que, bueno, pues yo de alguna manera voy a intentar abordar, pero de forma también un poco pasando de puntillas, porque tenemos poco tiempo, por la situación jurídica de los extranjeros, tal y como yo la veo, quizás abordando algunos aspectos teóricos o materiales. Cuando se habla de la situación jurídica de los extranjeros, evidentemente hay que hacer referencia al artículo 89 del Código Penal, sobre todo con la última reforma, la última reforma de 2015, que creo que plantea aspectos muy interesantes, muy interesantes y quizás un giro con respecto a la regulación anterior. No me voy a meter en los supuestos, ya lo ha nombrado anteriormente mi compañero, pero bueno, como saben ustedes, tenemos por una parte aquellos condenados a menos de un año, pena alternativa, a los que la expulsión en ellos no cabe. También tendríamos los condenados entre unos cinco años, que la idea es sustituir toda esa condena por la expulsión. Luego veremos si se puede o no se puede. Los condenados de más de cinco años, que en principio la idea va a ser, bueno, sí, te vas a ir, pero primero vas a cumplir condena y luego en tercer grado libertad condicional te marcharás. Y, bueno, hay otro régimen también específico, que serían los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos también en el precepto, que en este caso la regla es de no expulsión, salvo excepciones. Pues bien, dentro de las distintas novedades que ha incluido el precepto, a mí me parece que hay una de especial relevancia, que es ese juicio de proporcionalidad que incluye el legislador, incluyendo una serie de criterios para hacer ese juicio, que son las circunstancias del hecho y personales del autor, particularmente el arraigo. Y eso es lo que a mí me interesa más, quizá, destacar aquí. Incluye por primera vez en el ámbito penal la figura del arraigo como limitadora a la expulsión del extranjero, más allá de los supuestos anteriores que hemos visto. Es decir, a pesar de que el extranjero incurra en uno de los supuestos anteriores, si tiene arraigo no va a proceder la expulsión. Y de esa manera se destierra también, pues, algunas opiniones de tribunales de justicia de España, donde, bueno, pues no admitían el arraigo como limitador de la expulsión, porque decía que si se recogía la expulsión en el artículo 89 antiguo, pues no era motivo para aplicar el arraigo. En contra, por supuesto, de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derecho Humano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que gracias a esta inclusión del arraigo en el precepto, como digo, desterramos, yo creo que, bueno, se va a permitir que la jurisprudencia sea más unánime al respecto, porque no le queda otra forma de hacerlo. Pues bien, como el arraigo me interesa mucho, no me voy a detallar el concepto de arraigo, pero sí me interesa proponerles, pues, una clasificación de los conceptos de arraigo que yo voy viendo, que se van manejando por distintas administraciones, juzgados, doctrina, etcétera. Yo les propongo dividir el concepto de arraigo, una clasificación en concepto formal y en concepto material. El concepto formal, ¿cuál sería? Pues, aquellos que consideran que el arraigo son una serie de pruebas de elementos formales de ese arraigo sin necesidad de comprobar que ese arraigo en la sociedad, en la comunidad, es efectivo o es de calidad. Es simplemente, pues, una serie de elementos tasados, normalmente bastante rigurosos, porque presume el arraigo, no necesita comprobarlo. En ese sentido, tenemos muy claramente el artículo 57.5 de la ley de extranjería, establece los cuatro o cinco supuestos, donde entiende que el arraigo se da sí o sí, ¿vale? Y no necesita demostrar que realmente es efectivo ese arraigo. En este sentido, también, ese mismo criterio formal se sigue en cierta medida, aunque en la propia circular 1.2003, que, bueno, la que vosotros lo llamáis la circular, ¿no? La circular de aquí del Departamento de Justicia catalán, en donde habla, bueno, y el arraigo, según el artículo 57.5 de la ley de extranjería, un criterio formal en el ámbito penitenciario que parece que se queda corto, porque seguidamente dice, bueno, y hay que tender también al ámbito familiar, al ámbito laboral, al ámbito… Y lo complementa, ¿verdad? Y, bueno, pues, es un criterio que ha utilizado también el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por ejemplo, cuando en sentencia decía que no consideraba el arraigo si no era en uno de los supuestos que establecía el 57.5, que es un criterio muy formal. Yo creo que el arraigo que se incluye en el artículo 89 del Código Penal utiliza un criterio material. Es decir, con el concepto material entendemos a aquellos que entienden que hay que demostrar que el sujeto está arraigado a la comunidad de forma efectiva, entendiendo un arraigo que conlleva, pues, cierta protección, reconocimiento, dependencia, responsabilidad… Es decir, una serie de elementos que son los que define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la doctrina está de acuerdo con ello y también lo hace así la circular 7.015 de la Fiscalía General del Estado, entiende que lo que se ha incorporado es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al entender que el arraigo limita la expulsión. Y este tribunal lo que entiende es que el arraigo que entenderlo es fundamentalmente, en primer lugar, como arraigo familiar y, en segundo término, como arraigo laboral o social. Pero este concepto material que acabo de abordar tiene también otro matiz. Es decir, materialmente no solamente serviría el arraigo desde el punto de vista de la limitación de la expulsión, como dice el artículo 89, sino también como un factor de protección frente al delito. Es decir, yo creo que, en el ámbito penitenciario, yo concibo lo que sería el desistimiento delictivo y la reinserción del delincuente, como dos conceptos que se complementan, a partir de la creación y del fortalecimiento de los vínculos del sujeto con la comunidad. Por lo tanto, del concepto material que acabamos de ver, que tiene esas dos aserciones, junto con el concepto material, entiendo que tiene distintos alcances. El distinto alcance lo he intentado un poco establecer un pequeño esquema, en el cual el concepto formal es más restrictivo, es más exigente, porque, como digo, presume el arraigo y llega a menos extranjeros, de alguna manera, de esa forma. El concepto material, según el Tribunal Europeo de Derecho, que lo que hace es ser un límite a la expulsión, pues es más amplio, porque te permite valorar otras circunstancias que no están tasadas por el ámbito administrativo y te permite incluir una serie más de elementos y llega a más números de extranjeros. Y el concepto material, que sería más criminológico, más pendiente de esa desocialización, pendiente más de ese desistimiento y resocialización, que, como digo, podríamos atender a vínculos, lazos con la comunidad, que no necesariamente sean los que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que sí nos sirve como elemento para comenzar una creación de una nueva identidad, que es lo que necesitamos para que el sujeto empiece su efecto desocializador y reinsertador en la sociedad. Pues bien, partiendo de ese esquema, ese es el esquema que yo tengo en la cabeza, ¿no?, de lo que es el arraigo en esos tres escalas, la circular catalana, pues habla de dos itinerarios claros con los extranjeros. Un primer itinerario, que son los que están regularizados y con arraigo suficiente, y con estos, pues hay que hacer una serie de actuaciones. ¿Qué actuaciones son? Pues, por supuesto, renovar los documentos, que no vayan a caducar y, en segundo lugar, evidentemente, tratar de regularizarlos. A mí me parece que eso es una acción necesaria, porque desde el punto de vista formal, administrativo, van a requerir luego, para poder insertarse plenamente en sociedad, por lo tanto, me parece unas actuaciones que son necesarias. Y, en segundo lugar, el segundo itinerario será la imposibilidad de regularizar, o sea, a todos aquellos a los que es imposible regularizar su situación. ¿Qué hacemos con ellos? Pues, intentar retornarlos a su país de origen. También me parece adecuado. ¿En qué sentido? Pues, que la reinserción, en este caso, pasa por un proceso de evitar la desocialización que llevaría el estar mucho más tiempo en prisión. Con lo cual, si no lo vamos a poder reinsertar, vamos a intentar expulsarlo lo antes posible. ¿Qué ocurre? Que entre un itinerario y otro hay un tercer escenario, que es el que yo les voy a mostrar. Este tercer escenario son aquellos que, no teniendo arraigo en España y no pudiendo ser regularizados, tampoco pueden ser expulsados. Y ese colectivo, ahora les voy a mostrar con las cifras, es un colectivo muy amplio, quizás el mayor. Con el artículo 89 yo me he detenido en observar cuáles son aquellos motivos que llevan a no poder expulsar a los extranjeros, motivos legales y, luego, motivos materiales. ¿Cuáles son esos motivos legales? Pues, para empezar, el artículo 89 ya nos dice «extranjeros condenados a menos de un año de prisión y a pena de corta naturaleza». Bueno, pues, a eso no se van a poder expulsar. Vamos a intentar insertarlo. Ciudadanos de la Unión Europea, por supuesto, salvo excepciones. Los que tienen arraigo declarado en sentencia o consiguen probarla con posterioridad. Ojo, que aquí el criterio de la Fiscalía creo que, con bastante acierto decir, y aun cuando tengan un decreto, si pasados dos años no se ha ejecutado, vamos a revisar esto que está pasando aquí. Porque igual en esos dos años hemos conseguido vinculación con el país y nos permite evitar la expulsión y trabajar en otro sentido con el extranjero. Los apátridas tampoco son expulsables. Los asilados, refugiados o con protección internacional, mientras se mantenga ese estatus, tampoco. O los que con la expulsión se pone su vida en riesgo, bien, pues, porque la persona sufre una enfermedad, una discapacidad o bien porque hay peligro en su país de origen. Y luego tendríamos los motivos materiales, que son también muy complicados, pues, porque no están reconocidos o aceptados en su país de origen, porque los que no se consiguen conocer su nacionalidad. Y estos, unos especiales que son aquellos que se rebelan y tienen una actitud obstruccionista con la ejecución de la pena y, bueno, que montan el lío en el avión y, evidentemente, pues, el piloto del avión dice que no quiere un sujeto tan violento y no lo sube el avión y la policía, pues, no lo puede subir, ¿no? Entonces, tenemos una casuística bastante general. Pues, bien, si nos fijamos en los datos, este tercer escenario, ¿qué supone en cifra? Y esto lo quiero yo mostrar. Pues, mirad, tenemos descarcelaciones, esos son datos, es verdad, de la Administración, que depende del Ministerio del Interior. No he conseguido estos datos a nivel catalán, pero, vamos, yo supongo que sean más o menos los mismos, quizás un poquito más o menos, pero por ahí andará la cosa. Tenemos un total de descarcelaciones de extranjeros de unos 10.000 al año, ¿no?, en todo el territorio del ministerio. Pues, bien, si lo ponemos en color en los datos para distinguir los tipos de descarcelaciones, observamos que en azul son las expulsiones. En el año 2015, de esos 10.000, no llegan a 600 el número de expulsiones. En negro, las figuras que nos comentaba el compañero, es decir, estas que son de libertad en el país de origen, de extradiciones, de…, que tampoco son muchas, no llegan a 1.000. Y escarcelaciones en libertad, por libertad provisional, libertad aquí en España o extinción de la condena llegan a cerca de 8.000. Es decir, el grueso de personas que se ejecutan o que se consiguen ejecutar es muy pequeñito. Está pequeñito que a mí lo que me cuestiona es si realmente el trabajo del jurista en prisión debe centrarse en un trabajo que realmente tiene tan poco fruto, como es el de favorecer, como dice la ley, el artículo 2 de la ley de extranjería, que la Administración tiene que colaborar en el control, en la política migratoria y en el control de fronteras, siempre y cuando se puedan expulsar. Pero, de alguna manera, me parece un poco frustrante que el trabajo penitenciario se dedique a cumplir con la política migratoria y no propiamente reinsertadora sobre el colectivo más numeroso, que va a ser aquel que no va a ser posible expulsar, que me parece que a mí va a ser el más numeroso de todos ellos. Pues bien, claro, me centro en eso, en los inexpulsables. ¿Qué hacemos con ellos? Porque a los expulsables los vamos a expulsar y a los que tienen arraigo se van a insertar, pero a los que no son expulsables y no son insertables, ¿qué hacemos con ellos? Porque algo hay que hacer y han llegado hasta la prisión. Bueno, pues yo entiendo que si por el artículo 2 de la ley de extranjería la Administración, también penitenciaria, debe colaborar con la política de extranjería del país, la política de inmigración y colaborar con las expulsiones, cuando el sujeto es inexpulsable, y así también se han pronunciado y lo dice el artículo 89.8, se debe de cumplir la condena en las mismas condiciones que los españoles y, por tanto, debe de regir de forma clara. Bueno, lo dice como diciendo, se debe de cumplir la condena de forma igual que los españoles y si hay supuesto de suspensión de las mismas, pues habrá que proceder al mismo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, si es inexpulsable, hay que proceder a un cumplimiento de condena según el principio de igualdad y de no discriminación siempre, ¿no? Pero es que en este caso más todavía. Esto, ¿qué significa? Pues que hay que fomentar la salida y el cumplimiento en medio abierto con independencia de la categoría de extranjero, desde mi punto de vista. ¿Qué supone esto? Pues supone, evidentemente, que la situación irregular del extranjero no puede ser un factor determinante en la decisión. Yo sé que la circular catalana es un poco contrario a esto, ¿no? Porque habiendo un decreto o siendo en situación irregular, hay que, bueno, hay que, pero si es que no va a poder ser expulsable, ¿qué hacemos con él? De alguna manera, la situación irregular no es una situación material de desarraigo, ni mucho menos. Un extranjero en situación irregular puede tener vínculos y lazos inhibidores del delito o incluso simplemente de arraigo en el país, y, bueno, y conozco y los pueden tener. A favor de esta postura, pues conocen que la Audiencia Provincial de Barcelona, de forma reiterada lo ha dicho. Y, además, yo parto de la idea también de que una decisión administrativa que está pensando en el control de fronteras no puede, desde mi punto de vista, condicionar la orientación reinsertadora que está constitucionalmente establecida por la Constitución, ¿no? Entonces, yo veo ahí que quizá habría que darle no tanto pensar en ese criterio formal de situación irregular, sino irnos al concepto más material de arraigo y poder trabajar por ahí. Es cierto que, de cara también al fomento de medio abierto de la libertad condicional, tenemos como limitación el acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? donde establece una serie de instrucciones a quién se le va a dar la autorización temporal de trabajo para que pueda acceder al tercer grado a la libertad condicional. Eso está muy limitado, son motivos muy tasados, muy restrictivos. Desde mi punto de vista, es inconstitucional, es un acuerdo que yo creo que va en contra de la propia Constitución, porque no estamos regulando el mercado de trabajo a nivel nacional, sino estamos intentando utilizar un medio como es el trabajo como elemento esencial del tratamiento penitenciario y de la reinserción. Y nos lo están impidiendo por motivos que no son de… motivos de reinserción, sino por motivos puramente de política de extranjería, ¿no? De eliminación. Como decía anteriormente, pensando en ese concepto de vínculos materiales, no solamente, evidentemente, fomentaría ese, si me lo permiten, esa propuesta, ¿no?, de fomentar las salidas y las libertades condicionales y el medio al viento, sino también fomentar en todo este grupo de personas que son inexpulsables, pues, la búsqueda de anclaje en la comunidad, que sean de alguna manera inhibidores después del delito. En ese sentido, tenemos una corriente criminológica a nivel internacional que está hablando cómo la reinserción en la sociedad va a partir de la creación de esos vínculos, unos vínculos que van, como decía al principio, a establecer en el sujeto cierta sensación de protección y de reconocimiento, que es lo que va a hacer que desista en la comisión del delito y que también se reinserte, que es un paso más, que es el evitar la exclusión posterior. Aquí entra, me parece que de forma muy acertada, esa revisión que propone la circular de la Fiscalía General del Estado, es decir, si llevamos dos años sin que la expulsión se ejecute, está pasando algo, vamos a revisarlo, porque, al final, el tiempo de estancia del extranjero en prisión no lo determina una sentencia judicial, ni lo determina tampoco el equipo de tratamiento, lo está determinando un decreto administrativo, una posibilidad material de ejecutar una condena. Es decir, si lo puedo expulsar, cumple poco tiempo y, si no lo puedo expulsar, va a cumplir el tiempo sin edíes, porque no se ve exactamente qué vamos a hacer con él. Entonces, bueno, si yo decía antes que sería necesario intentar ver un concepto material para promover el medio abierto, también creo que sería conveniente entender que el medio abierto es una herramienta para conseguir y fortalecer los vínculos. Luego, también me parece muy importante que cuando tengamos un pequeño vínculo social, un pequeño elemento donde acogernos, utilizar el medio abierto para que eso se fortalece. El medio abierto, cuando digo medio abierto, me refiero a salidas programadas, salidas en general y a tercer grado o libertad condicional. Y bueno, dentro de… no sé cómo voy de tiempo, voy bien, voy regular, voy bien. Bueno, pues dentro de este fomento de arraigo, a mí hay un colectivo dentro de prisión, dentro de los extranjeros, que especialmente me preocupa y que son los jóvenes extranjeros extutelados. Decíamos anteriormente que desde instituciones penitenciarias no se acceden a los antecedentes penales. Tampoco accederéis, evidentemente, al registro de menores no acompañados. O sea, es que me parece que es tan necesario que desde el punto de vista tratamental, en prisión tengáis datos de si estos muchachos, estos jóvenes que están llegando, han estado o no protegidos anteriormente por el sistema de protección. Estamos hablando de unos menores que han sido separados o que se han separado de su familia con mucha… muy temprana, edades muy tempranas, que tienen una falta de afecto y de control muy fuerte durante casi toda su adolescencia, que son además elementos básicos en lo que serían las dimensiones de parentalidad positiva elementales, que han estado maltratados institucionalmente. Y lo digo con la boca enorme, ¿eh?, porque han sido niños que, bueno, han pasado por el sistema de protección a duras y a maduras, que muchos de ellos se han escapado de ahí, que han permanecido en la calle, que luego se encuentran… hay una asociación en Málaga que me ha pedido… Elisa, ¿y por qué no me haces un programa para prevenir la delincuencia de 60 jóvenes mayores de 18 años que están en la calle de Málaga? Y yo les digo, ¿prevenir la delincuencia? O sea, ¿cómo? O sea, son niños que necesitan comer, vestirse, fumar, salir y entrar con 18 años y están en la calle y no tienen recursos, sino delinquen, que son héroes o son fantasmas, ¿no?, porque no pueden vivir del aire. Es decir, son niños que han tenido muchas dificultades. Y llegan al sistema penal y en el sistema penal se encuentra con un derecho de defensa bastante mermado. ¿Por qué? No entienden el idioma judicial, las conformidades en jóvenes, todas, todas las que queráis. A los jóvenes se le preguntan y dicen, entre todas las personas negras, vestidos de negro estaban allí, yo no sé cuál era mi abogado. Entonces, hay una idea… Yo me da la sensación que el derecho de defensa de estos jóvenes es especialmente vulnerado. Y luego yo no sé si estos jóvenes, que llegan ya a prisión, con 20, 21 años, 22, 23, son expulsables o no. Serían… Yo los comparo mucho, los equiparo a los dreamers estadounidenses, que son este colectivo de jóvenes que llegaron con 14, 15 y 16 años a Estados Unidos y ahora tienen menos de 30. Y la Administración Obama dijo, no, a estos chicos que llevan tanto tiempo desde su infancia aquí, no les vamos a expulsar y blindaron su expulsión. Y que ahora Trump, con todas las expulsiones, ha decidido que los dreamers va a respetar el acuerdo Obama. Bueno, pues yo creo que estos son nuestros dreamers aquí. Es decir, estos chicos que vinieron inmigrantes menores no acompañados, que han estado, bueno, pues padeciendo un montón de situaciones adversas en sus vidas y que no los encontramos ahora en prisión. ¿Y ahora qué hace prisión? ¿Qué se puede hacer en instituciones penitenciarias? ¿Cómo lo va a solucionar algo que anteriormente nadie ha podido solucionar o han puesto tantas trabas? Pues bueno, yo parto de la base que la prisión puede ser una continuación de ese maltrato institucional o de esa falta de atención a estos jóvenes o un punto de inflexión hacia un nuevo comienzo. Bueno, esto será muy utópico, a lo mejor a ustedes les parecen, pero tal y como se está trabajando a nivel internacional, yo sí creo que es posible. ¿Por qué? Primero porque la prisión en sí misma con estos niños, digo niños porque los conozco desde hace 10 años siendo muy chiquitos y ahora me los voy encontrando en prisión, ¿no? Porque son estos jóvenes en un lugar, la prisión, donde les va a dar hábitos, horarios, una serie de pautas que les viene muy bien porque no la han tenido nunca, ¿vale? En la educación hace falta control y hace falta afecto y esa parte del control la tienen en prisión, por lo tanto forma parte de esa función terapéutica o educativa, pero necesitan la otra parte, necesitan el afecto, necesitan el tratamiento, necesitan el tratamiento en su afectividad, muchos de ellos muy bloqueados y en sus necesidades concretas y en la creación de esas nuevas identidades que yo decía. Desde que ellos salieron de sus casas hasta que han llegado a prisión, han tenido continuamente etiquetas de niños malos, de niños delincuentes, de niños insoportables, de niños pesados y niños que nada más que dan problemas, ¿verdad? Bueno, pues hace falta ese cambio de identidad, como dice Lobby Samson en 2003, que hubo un artículo sobre la reinserción de personas que han sido, bueno, que han incorporado la etiqueta en su identidad. ¿Y es posible? Pues sí es posible, porque además, según el modelo de reinserción, de rehabilitación de Andrew y Bonta, que hay un modelo que habla sobre el riesgo, necesidad y respuesta, pues precisamente estos jóvenes están en las mejores condiciones. Para empezar, la fase etaria, su edad tan temprana, ya nos está marcando la posibilidad de éxito en el tratamiento, mucho más que ese trabajo con un señor de 40 o 50 años. Estamos todavía en fases donde el tratamiento puede ser exitoso. Pero, aparte, su valoración del riesgo seguro que es muy alto. Tan alto que, como dice este modelo de Andrew y Bonta, es, mientras más alto sea el riesgo, más exitoso va a ser el tratamiento. Y va a ser más exitoso el tratamiento si yo estoy acudiendo a las necesidades adecuadas del interno. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación de, a mí especialmente me preocupa, este grupo de jóvenes que, como digo, bueno, le decía, son posibles expulsables o inexpulsables. Pues yo entiendo que, según los criterios del Tribunal del Grupo de Derecho Humano, uniendo varias sentencias que ellos tienen, pues hablan de aquellos inmigrantes que han llegado durante la infancia, que han pasado toda la juventud aquí. Y dice, y que tengan arraigo familiar. Vaya, pues por ahí no nos encaja mucho. Pero dices, pero, y suma, es posible que si tienen carencia de lazos sociales, culturales o familiares en su lugar de origen, también es posible entender que se puede limitar la expulsión. Entonces, yo entiendo que sería un colectivo de inexpulsables, desde mi punto de vista, que habría que hacer una intervención con ellos específica. Para recoger un poco lo que he querido decir, es intentar hacer un uso material del concepto, un uso del concepto material de arraigo, en donde la situación irregular, evidentemente, no puede ser un criterio de desarraigo ni un criterio de impedimento a poder utilizar el régimen y el tratamiento penitenciario adecuado a su situación. Ser consciente de esta tercera vía de los inexpulsables, a los que hay que atender, porque si no nos quedamos simplemente con el pequeño grupito que expulsamos y el pequeño grupito que se puede reinsertar, entre comillas. Fomentar las salidas en medio abierto, intentando, por supuesto, lo inexpulsable, es crearle vínculos o lazos y la revisión cada dos años de esos decretos que no se terminan de ejecutar, que está pasando con ellos. Especial atención a los jóvenes extranjeros. En este caso, claro, yo les proponía intentar acceder a una propuesta que vamos a hacer e intentar hacer formalmente, ¿no? El acceso al registro de menores no acompañados. Me parece que desde el ámbito del tratamiento en prisión es fundamental saber dónde ha estado ese niño, por dónde ha pasado, qué ha ocurrido y qué educadores han estado en su vida. Y, por tanto, por esos contactos con sus abogados y con los educadores. Bueno, un poco así, en general, era la aproximación que les quería hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.